En las últimas décadas se ha venido presentando alrededor del mundo un gran aumento de las poblaciones de algunas especies de medusas, un problema que va en aumento y ha generado un amplio número de investigaciones. Estos recientes hechos han traído problemas a las industrias pesqueras, hidroeléctricas y turísticas. No solo afecta a los humanos, también afecta la diversidad en los mares y dificulta la conservación de especies nativas. Una de las especies de medusas a las que se le está realizando nuevas investigaciones por su incremento poblacional en los mares de Japón es a la especie Nemopilema numorai. En este vídeo hablaremos de esas características que de algún modo hacen única a esta especie, así como las causas y consecuencias de la reciente invasión. La invasión de las medusas gigantes, Nemopilema numorai. Nemopilema numorai fue descrita por primera vez en 1922 por Kamakichi Kichinouye, que describió las características morfológicas que para luego clasificarla taxonómicamente. Como en todos los unitarios posee dos características únicas, ninositos, estructuras para la defensa y preacción y el poliformismo, que se limita a dos formas básicas, el polipo y la medusa. Por otro lado, se ubicó en la clase de Sifuzoa por poseer una fase poliporreducida y un ciclo de vida polimórfico. Además, en sus características morfológicas, posee ropaleas homólogas a los sentidos y no posee un verdadero vel. Ya más adelante, se pudo ubicar en el orden del ricio estomago, distinguido por poseer un sistema digestivo único que posee una boca obliterada, un sistema entérico que consiste en canales que llevan el alimento hasta el estómago y unos brazos orales que consisten en pequeños poros para la entrada del alimento. Esto hace único al sistema digestivo. Ya entrando a la especie, podemos decir que el hemopilemonomorai se caracteriza por tener un diámetro de campana de aproximadamente 2 metros y un peso húmedo de 200 kilogramos, considerándose una de las medusas más grandes del planeta. Además, posee una campana rígida y gruesa, la cual contrae continuamente para su movimiento, pero entre las características más importantes, se encuentra su aparato digestivo, donde se fusionan los tentáculos marginales en brazos orales y no existe una boca verdadera. Para entender la invasión de esta medusa, se ha estudiado todo acerca de las estrategias reproductivas con el objetivo de entender su ciclo de vida. El ciclo de vida se caracteriza por ser polimórfico y por tener una fase sexual y asexual. El proceso desde la fertilización hasta la maduración dura aproximadamente 6 meses. En la fase sexual ocurre la fecundación externa por la liberación de un gamento masculino y un gamento femenino de dos individuos dióicos. Entre 4 horas después, este huevo se desarrolla en plánula. Esta plánula posee cilios que le permiten moverse en el medio hasta encontrar un sustrato duro en el fondo donde pueda crecer. Algunas eligen permanecer en una fase agua-aire donde también se pueden desarrollar. Esta etapa dura aproximadamente entre 8 a 9 días y consiste básicamente en nadar libremente en el mar. Una de las fases más importantes en lo que se refiere a la invasión es el cifistoma, la cual consiste en el crecimiento de la plánula hasta que aparece un cuerpo en forma de copa de color blanquecino el cual posee varios tentáculos. En esta fase ya puede consumir náufos de cupépodos y otras presas del mismo tapán. Además se distingue el cáliz y el manúbulo. Lo más interesante de las colonias de cifistomas es que en ciertas condiciones esta fase genera podocitos por medio de reproducción asexual. Es importante ya que estos pueden permanecer en dormacia por un largo tiempo y luego generar nuevos cifistomas para seguir con el ciclo. La otra fase se conoce como estróbile. En esta fase el cáliz empieza a alargarse y a segmentarse. Los tentáculos del pólipo se regresan y generan las ropales. De esta segmentación van apareciendo efira que empieza a palpitar hasta liberarse. Después de la liberación aparece efira donde ya se puede observar unos pequeños brazos orales, aparato bucal especializado y ropales. Esta fase puede durar de 3 a 4 semanas. Por otro lado es importante ya que al ser tan pequeña y tener libertad en las corrientes se transporta fácilmente en los mares lo que le ha permitido a este tipo de medusa colonizar diferentes territorios. A medida que se desarrolla se van alargando los brazos orales y va aumentando el diámetro de la campana. En esta fase se ve la relación entre peces y medusa ya que por pesca excesiva se ha perdido el enemigo natural de esta fase lo que le ha permitido proliferar en los mares. La siguiente fase se conoce como meta efira y ocurre 20 días después de la liberación de efira. En esta fase se alcanza un mayor tamaño y se va asemejando a la forma de la medusa. Además, se forman los canales del aparato digestivo y empiezan a aparecer neocitos en todo el cuerpo. Esta fase es muy importante ya que se desarrolla las conadas y la característica más importante en el pupilema moraico, el aparato digestivo. Se puede observar también que su locomoción es más uniforme y estable. Además, es más sensible a su entorno, mejorando sus movimientos. Después de alcanzar una etapa de una medusa más joven, se acerca a la etapa final. Ya, por último, se desarrolla en medusa, donde la boca central se cierra y alcanza su tamaño ideal. También se desarrolla por completo su sistema nervioso y sistema digestivo. Por último, en esta fase alcanzan la maduración, donde producen gametos y por reproducción sexual vuelve a empezar el ciclo de vida. La maravilla de este ciclo de vida consiste en el poliformismo, que le ha permitido adaptarse y de esta forma mejorar su eficacia biológica. Ya, teniendo claro aspectos esenciales de la morfología y del ciclo de vida de Nemo Pilema Numurai, podemos entrar a hablar sobre los aspectos de la reciente invasión, así como su ecología. Aspectos generales de la invasión Nemo Pilema Numurai es endémica de los mares asiáticos del este. Se dice que su origen geográfico y hábitat común es la península del mar de Bohai, entre Corea del Norte y China. Es aquí donde aparecen los primeros esifistomas, que luego por estrovilación liberan efiras. La expansión se debe a que efira es transportada, ya que se libera en el planto bentónico, el cual se mueve por las corrientes oceánicas o por algunas situaciones entrópicas, hasta llegar al mar de Japón. Finalmente, las medusas maduran y se reproducen en aguas más frías. A veces las medusas por la misma sobrepoblación terminan en otras aguas aumentando la invasión. La causa de esta sobrepoblación es porque en una fase del ciclo de vida de Nemo Pilema Numurai, se da lo que se conoce como floración o reproducción en masa, donde varios pobocitos que permanecen en la etapa de dormancia, crecen en una época del año determinada y generan gran cantidad de medusas. Últimamente se han presentado floraciones cada más frecuentes, aumentando las poblaciones. Esto se debe a que hay un desenquistamiento masivo por condiciones en el fondo del mar o en las costas donde se ubican los pobocitos. El aumento de las floraciones de Nemo Pilema Numurai ha generado una disminución de la pesca anual en uno de los lugares pesqueros más productivos del mundo. Una disminución que se ha observado en los últimos años coincidiendo con la aparición en masa de las medusas. Como se ha planteado anteriormente, la presión de depredación por la población de Nemo Pilema Numurai en la población micro y mesozooplánton es muy alto en época de floración, haciendo difícil la competencia. Al mismo tiempo, las poblaciones de peces pueden verse afectadas ya que sus huevos y larvas son presas de las medusas. Por lo tanto, es posible que prevalezcan más las medusas y es más difícil que se recuperen las poblaciones de peces. Además, muchos peces terminan desechados ya que estuvieron en contacto con el veneno de esta medusa, haciéndolos no utilizables para el consumo humano. Cada día es una lucha diaria entre los pescadores y las medusas, que ha generado una baja demanda en la industria pesquera y una pérdida de empleo en los mares asiáticos. ¿Pero por qué han aumentado las floraciones? Esto se debe principalmente a cambios antrópicos del ecosistema. A continuación, explicaremos las causas del aumento de las floraciones anuales en el mar de Japón. Una de las causas es la pesca excesiva que ha provocado la extinción de muchas peces que convierten por el alimento o que son depredadores de las medusas. También está la eutrofización por agricultura excesiva, que es el aporte de nutrientes que puede estimular la producción de fitoplancton, alimento de las medusas. Otra causa son las construcciones marinas, que les proporciona a los esfistomas una mayor superficie para agregarse. Por último y más importante, el calentamiento global, que va en aumento por actividades antropogénicas, ha ocasionado un aumento de las temperaturas en los mares, generando que la reproducción asexual de podocitos se acelere. Por esto, recientemente los científicos han querido buscar un uso, algo aprovechable para los humanos. Se ha querido usar el veneno para tratamientos médicos y para acabar con algunas plagas de polillas en el algodón. Por otro lado, se ha buscado un uso como alimento, ya que partes como la mesoblea contienen hartos niveles de nutrientes. Esto ha generado que se hagan alimentos a base de Nemo Pilema Numurai, como las galletas Ikura-shan, famosas en Japón, paquetes de medusas para la preparación casera o platillos hechos por chef, japoneses. Es necesario generar nuevas investigaciones sobre Nemo Pilema Numurai para encontrar una solución a este reciente incremento de los mares, no solo de esta especie, sino de las demás medusas. Cabe resaltar lo maravillosa e intrigante que es esta medusa, con su inmensidad y su alta capacidad de adaptación. Se debe generar conciencia de que todas las alteraciones antropogénicas que realizamos a los ecosistemas traen consecuencias a futuro, y no debemos olvidar que no somos la única especie en este planeta. Por otro lado, se deben buscar formas de controlar la población de Efira para no permitir su expansión. Debemos tener en cuenta las causas del desenquistamiento y de alguna forma disminuir las exploraciones anuales. Entender a esta especie desde todos los puntos que se trataron en el video es esencial para solucionar la gran invasión de medusas y gates. Es un compromiso de toda la comunidad científica buscar ese equilibrio que necesitamos para conservar de manera eficaz todas las especies, controlar los cambios antrópicos, cuidar de los ecosistemas, entender el desarrollo y funcionamiento de la vida. El funcionamiento de este hermoso y único planeta en el que vivimos. Debemos transmitir de generación en generación ese conocimiento, ese cambio, esa esperanza, esa naturaleza donde no hay necesidad de una rápida extinción y donde se convive en fraternidad y paz. Debemos transmitir desde autobusas. Sweet Skill Gracias por ver el video.